Hola, les saluda Cadela Cruy. El día de hoy les voy a presentar el escenario del turismo gastronómico de un destino internacional basado en un modelo de etnografía. Como introducción tenemos que la gastronomía es un mecanismo capaz de promover y consolidar a los destinos turísticos y ha tomado un rol importante. Ya con relación a lo que es motivos de viaje y la identidad regional, el turista 2.0 a partir de las reseñas que va generando, va determinando lo que es una huella digital del turista. Los Cabos es el tercer destino turístico más importante de México y con altos indicadores de desempeño con relación a la ocupación hotelera. Sin embargo, se desconoce hasta el momento cuál es el panorama del turismo gastronómico y acerca de su huella digital y la reputación que tiene esta en internet. Es por ello que el objetivo de la investigación es diseñar un modelo de etnografía para el análisis de un escenario del turismo gastronómico del destino internacional de los Cabos México a través de la promoción turística y reseñas de la huella digital. Los antecedentes se puede observar cómo el perfil del turista gastronómico evolucionó y va generando desde la planificación de su viaje el papel que toma el dictata y cómo las redes sociales generan un reflejo de la percepción que tiene el comensal y cómo los gestores de promoción turística lo han estado utilizando en diferentes casos de estudio. La metodología está enfocada en el área de estudio de Cabo San Lucas, San José del Cabo y México, Baja California Sur. El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo con la cáncer exploratorio, es un estudio de caso intrínseco y se basó en una observación no participante a la página de Visit Los Cabos y a Treat Advisor. Con relación a esto, en la primera etapa se limitó el planteamiento del problema, posteriormente se hizo la revisión de literatura y en la etapa 3 se generó el modelo de etnografía virtual a partir del autor que se muestra en pantalla. Este modelo de etnografía consistió en un muestro en cadena a Visit Los Cabos, que es el promotor turístico de 240 restaurantes y sus perfiles de atrito adverso a 300 perfiles de restaurantes, con la percepción y evaluación que tenían cada uno de ellos. El instrumento de análisis, como se mencionó anteriormente, eran dos guías de observación que permitieron analizar primero. Una, la de promoción turística, seis dimensiones que generan 25 criterios, desde regiones, categorías, descripción de la propuesta de valor, difusión de comunicación digital, promoción de experiencias culinarias de eventos. Y, en la opinión de los turistas comensales, fueron siete dimensiones, desde regiones, categorías, difusión, y generaron un total de 35 criterios que se presentarán a continuación. Generó lo que es el análisis descriptivo a partir de estadística y se generó una infografía para contrastar las percepciones. Así mismo, se presentaron las conclusiones finales. Como resultados de visitar los cabos de la promoción, tiene una guía de gastronomía y indica lo que es, que está ubicado en los restaurantes, el 44% en Cabo San Lucas, 40% en San José y 15% en el Corredor Turístico. Eso quiere decir que están distribuidos, están enfocados en lo que son mariscos, cocina internacional y mexicana, y utilizan diferentes canales de promoción turística. Las experiencias están basadas en lo que es gastronomía sostenible, el distrito gastronómico 23,400, que está en la zona de arte, y en la parte de la comida regional, que ha tenido un reconocimiento reciente. Cabe señalar que recientemente obtuvieron lo que son estrellas Michelin y, al mismo tiempo, distintivos de sostenibilidad. Aquí podemos observar que tenemos, por una parte, la promoción turística en la guía contra la opinión del comensal. Todos los indicadores son arriba de 4.5, tanto en comida, servicio, precio y ambiente. Eso quiere decir que lo que se promociona sí es validado por la opinión del comensal. En conclusión, las guías de observación que pidieron confirmar que en los cabos sí es una ventaja competitiva a partir de la promoción turística y la opinión de los comensales, el escenario gastronómico, y generan una propuesta de valor de la marca de Steam. Por lo anterior, la limitación que se encontró es que es a partir de la guía digital, por lo que se proponen diversos estudios. Muchas gracias por su interés en esta investigación. Hasta pronto.